¿Su nombre completo cuál es? Gerardo Pérez Gerardo profesor, coméntenos, este partido que se quedó pendiente el día martes entre Santa Ana y Unión Bambamarca, ¿cuáles son los detalles por favor? Bueno, simplemente para decirte que el día de ayer a las 2 de la tarde salió la resolución en donde le están dando como subcampeón a la Unión Bambamarca pero de acuerdo a las expresiones que hemos hecho, el estadio de Bambamarca no reúne las condiciones para albergar una copa nacional por eso se le está programando el partido para el día domingo a las 3 y media de la tarde en el estadio de San Amón ¿Por qué no se puede jugar en Bambamarca? No tiene las condiciones, no tiene servicios higiénicos, no tiene camerinos, no tiene lo principal para que se pueda albergar, como te digo, una etapa nacional ¿Se puede garantizar el partido contra Santa Ana acá en Cajamarca? No, contra Racing Fútbol Club de Guamachuco viene a jugar acá y juega en Unión Bambamarca ya que en Santa Ana ha sido eliminado ¿Qué pasa con este estadio? ¿Hay preocupación por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que pasa? Me imagino, son cositas que eso lo ve la comuna local porque es de la municipalidad y como te vuelvo a repetir las cosas, nosotros nos hemos ido ayer porque la Federación Peruana recomienda estas cosas y no reúne en verdad las condiciones Me da mucha pena porque la gente de allá no va a poder ver a su equipo que ha clasificado Entendemos que Bambamarca está presidido por Edi Benavides, ¿ha podido conversar con el alcalde? No, no, en verdad que no, pero hay gente que está llegada a él, nosotros ya hemos conversado con la gente que está involucrada y le hemos dado esta noticia ¿Por qué no se pudo jugar el día martes, profesor, acá en el estadio? Bueno, simplemente porque el equipo de Santa Ana ya había hecho inscritos sus jugadores para la etapa nacional y parte de jugadores no ha sido considerados para la etapa nacional solamente como sucedió este problema en la etapa departamental no tenía jugadores, por eso ellos presentaron su documentación anticipada y simplemente se anuló ese encuentro Cambiando un poquito de tema, profesor, el tema de esta periodista que ha sido agredida comentó que en ningún momento usted sabía nada del tema, ¿esto es cierto? Sí, mira, en primer lugar nosotros tenemos la información, porque yo no he estado en ese partido he tenido la información de la policía, del serenazgo y de todos en ningún momento se inventó la agresión a esta señorita solamente se vio en la televisión nacional y simplemente esas cosas sucedieron y por eso yo en verdad hice el informe con lo que tenía yo a la mano ¿No hay ninguna sanción para ningún jugador? porque en imágenes se ve que un jugador está mandando a dos personas tratando de agredir a la periodista por grabar Por eso yo te decía, y nosotros en la documentación que yo tengo en el informe del árbitro nunca mientan estas situaciones y tampoco ha habido ninguna...